La primera vez que me invitan Tantos años de combates Es muy difícil ubicarte Es una persona muy ocupada No, no, es verdad Yo siempre estoy ahí para las buenas causas Bueno, vamos a tener que hacer un poco de memoria Y retrotraernos quizás a Oliverio Matebar, ¿no? Al 86 86, wow Bueno, vamos a contar un poco Tenemos oyentes jóvenes y también tenemos oyentes que... Maduros Sí, algunos se le va a quedar una lágrima Pero estaría uno comentarles a los jóvenes quizás ¿Qué fue Oliverio Matebar? Sí, Oliverio fue... Fue una linda historia Yo creo que fue un momento también Una coyuntura Recién llegaba la democracia 86 empezamos nosotros Había todo un espíritu ahí De mucha apertura De mucha movida Y como tanta gente que empieza en este negocio de la música Para mí el tener un espacio, un lugar, un club Oliverio es Oliverio por Oliverio Girondo Eso ya lo sabe hoy todo el mundo Que en aquel momento nadie tenía ¿Viste quién es? Y yo siempre he sido un enamorado de Oliverio Y creo que ocupamos un lugarcito En esa dinámica que la música tiene en todas las ciudades Donde hay lugares que en algún momento En algunos años Son donde se cocina muchas cosas Y creo que Oliverio en esos 80 Hasta los principios del 90 Ocupó ese lugar Y nos divertimos mucho La pasamos muy bien Y bueno Y ahí empezó un poco mi experiencia Digamos Profesional O esto de Oliverio Mate Bar Mate Bar Sí, además la del mate Porque bueno A mí me parecía que Esas cosas de De sentido común ¿No? Como puede ser que no hubieran En la ciudad En aquella ciudad En Buenos Aires Hace 25 años Un sitio donde la gente Pudiera tomar mate Cuando todo el mundo toma mate En su casa Bueno, cuestión que Fue una gran Fue nota Fue noticia ¿Viste? Fue esas cosas que decís Como puede ser que tú seamos en noticias Y esto es lo que todo Pero bueno Nos abrió algunas puertas ahí Nos dio un poquito de movida Y después yo creo que Nos subimos a ese tirón Que eran los 80 Acuérdate Claro, los que lo conocieron Que han sido muchos Este En Buenos Aires En los 80 Era una Explosión De actividad Y de talentos Y de Claro, o sea Que se había terminado La dictadura La democracia La esperanza esta De que Bueno, la democracia Se cubre Como es Se educa Se educa Sí, sí, sí Todo íbamos muy para arriba Y Fue Oliverio Fue el Paracultural Fueron un montón de sitios De aquella Oliverio surge como Como un lugar Especialmente Para la música En un principio Eso yo no lo recuerdo O era simplemente Un bar Como para ir a tomar algo Bueno Habría que ligarlo ¿Te acuerdas que Antes de Oliverio Estuvo La Oreja? Ah, ahí está Con el Negro González Claro Nosotros teníamos Ese lugarcito ahí Bueno, vamos con esto Y Y el jazz Por supuesto Sí, sí Estamos hablando Somos Somos todos Somos todos Los enfermitos Del jazz ¿No? La legión Y Y así fue Y duró muchos años Duró Duró Hasta el Del 86 Después nos fuimos Salvados Ahí está ¿Te acuerdas? En el 96 O sea, 10 años De la cueva esa Del Paraná Preciosa cueva Donde pasaron Cosas maravillosas Pero claro Se fue un poco Deteriorando En fin Las cosas fueron cambiando Y necesitamos Un espacio más Un poquito más Es más Recuerdo que Oliverio llegó a tener Dos escenarios Teníamos dos escenarios Para poder hacerlo rentable Claro ¿Te acuerdas que bajaban? Sí, sí, sí Teníamos uno chiquito acá Que tocaba el Bordo Fernández Con la Quinteto Con Santiago Santiago Yacob Exactamente Con Facundito Bergali Con Adalberto Sí Y en la batería ¿Quién era? No me acuerdo ¿Era el Bordo? Bueno, no me acuerdo ¿Junior Cesar y no? No Me parece que no No, no voy a acordar No, no era Bueno, no importa Y enfrentaba otro escenario Que lo iban armando Claro Sí, me acuerdo eso Y los blueseros Que los blueseros Llevan mucha gente En las noches ¿Te acuerdas? La La Camus Blues La Mississippi La Versuit Todas esas bandas Que empezaron ahí En aquellos años De búsqueda Así Bien Estuvo bien Sí, sí, sí Claro que sí Bueno, estamos conversando Con Roberto Menéndez Ya queda claro Que fue uno de los gestadores De Oliverio Después seguramente Y después seguramente Nos va a contar también A lo largo de este programa Sobre contemporánea Las visitas Que íbamos a tener A lo largo De hacer música De hacer música De presentar conciertos De producir algunas cosas Y claro El primer paso Que es el de tantísima gente No es mío El de tantísima gente De tipos De George Wayne De los más grandes Que han empezado Que han empezado teniendo El sueño O que tocaban Que eran músicos Que no Viste Que no dominaron Entonces El club El boliche Como quieras llamarlo Y a partir de ahí Claro Es casi Como un paso natural Cuando el club Empieza a desarrollarse A crecer Eso solo Te va trayendo Otras cosas Y esas otras cosas Que te caen Y que vos A lo mejor No las fichas a buscar Pero las estás esperando De verdad Ya ves No te da el lugar Para hacerla Y necesitas Como sacar Un poco la cabeza Y así fue Siendo lo nuestro Y después viene otro Y te dice Che Vamos a traer a Fulano No querés participar En En un pedacito En no sé qué Y Vamos Y yo te diría Que esto ha sido En nuestro caso Una dinámica Natural Viste Se ha ido Primero fue eso Después Artistas Yo me acuerdo siempre Una de las primeras cosas Grandes Que nosotros hicimos Fue un Concierto de Dino Salusi En el Teatro Astral Con acto Tumbollán Tumbollacian No sé cómo lo llaman aquí Que vino a grabar el disco Y Dino me dice ¿Por qué no hacemos Y yo Con Alejandro Varela Lo hicimos Con el gordo Varela No sé No sé cuánto Y Y yo me decía ¿Qué hago? ¿Cómo puedes llegar aquí? ¿Viste? Y después claro Una mano Te va llevando La otra Y Después me cayó BB King En el año 90 Estaba una gente ahí Con TN Una gente ¿Eso fue Luna Park ¿Eso fue el Luna Park? Fue el Luna Park Sí, sí Mirá vos Hace Esta mañana BB King Claro A sus 85 años Y yo estoy hablando El año 89 Creo que estuvo Durazno de Gala De soporte ¿Recordás? Durazno de Gala Estaba Irene Durazno de Gala El otro día Creo que estuvo ¿Estuvo Papo? ¿No estuvo Papo? El día que estuvo Ahora estuvo Durazno de Gala Estuvo Durazno de Gala O bueno Yo tengo una teoría Que por lo menos Una vez en la vida Hay que verlo a BB King No sé si ir a verlo una vez Pero una vez Hay que verlo No sé si quedará la entrada Porque se han vendido Casi todas las peladas Claro, sí, sí Esta es la última Para verlo Y claro, ahí está también Tiene 85 Claro Y su vida sigue siendo Tocar y tocar y tocar Y sin ninguna duda Es el último De los grandes del blues Toca mañana Y pasamos en el Luna Park Y bueno Me preguntabas ¿Cómo? Así fue Así fue Y yo tuve la buena suerte La buena estrella De que el gran business Fue BB King Para mí Entrar en el juego grande Es decir Bueno, o sea El club, el bolichito Cositas El gran salto Vamos a ser BB King Y lo hicimos en ese año Y explotó Nadie Nos decían tan locos No era nadie Que BB King Era justo Navidad Era Pan American Habíamos comprado Los pasajes en Pan American Pan American quebró No se podía volver Una pesadilla Una pesadilla Pero el viejo Un campeón Un campeón total Estuvimos como 4 o 5 días De aquí Y salió muy bien Y la gente Mató Y se reventó El Luna Park Así que Hay que ver una vez En la vida Sí, por favor ¡Cingresenlo! ¡Cingresenlo! Si, por favor!